Pacasmayo Pacasmayo es una ciudad de antiguos constructores que usaron el adobe para levantar imponentes ciudaderas de barro con una arquitectura única en el mundo. Esa herencia no se ha perdido. Pacasmayo hoy es el motor de la construcción del norte del Perú, incentivando el desarrollo de ciudades y los más grandes proyectos. Cementos Pacasmayo y su gran planta han marcado la línea del desarrollo de las ciudades de todo el norte. ¿Cómo no sentir orgullo de lo que hemos logrado? Nuestro sueño ha cumplido ya 55 años, pues nuestro compromiso con el desarrollo del país, sobre todo en la región norte, ha beneficiado a miles de familias generando empleo y riqueza. En Cementos Pacasmayo somos más de 1.500 empleados comprometidos en cumplir el sueño de millones de soñadores del norte del país. Cementos Pacasmayo ha logrado continuar con ese sueño, construyendo una de las plantas más modernas del Perú. Hoy hemos llegado a cumplir un sueño. Hemos logrado producir 2 millones de toneladas del mejor cemento del norte con la receta perfecta. Y esta es la bolsa que representa todo nuestro esfuerzo. Transportamos un sueño. No solo el de Cementos Pacasmayo. Este también es el sueño de millones de personas. Personas como tú, que sueñan con terminar su negocio, su casa propia. ¡Combiones! 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 Voy a terminar mi casa, de verdad lo sueño. Increíble. Bueno, si sirve ese cumplido mía, señora. ¿Cómo se siente? Gracias a Dios. Con Cementos Pacasmayo, crece el norte, crece el Perú y creces tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!